La figura del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó este año la quema del diablo, una arraigada tradición popular y religiosa de Guatemala. La tradicional quema del diablo y su fuego purificador pretende limpiar de males a los guatemaltecos cuando se aproxima el fin de año. En barrios y plazas, los guatemaltecos seguidores de la tradición prenden fuego a piñatas con la figura del diablo o representantes de personajes o situaciones que dañan a los guatemaltecos. De cumplirse las amenazas de Trump, miles de familias guatemaltecas se verían afectadas, motivo por el que fue su figura favorita para la quema del diablo este año. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala.